¿Qué son los factores de crecimiento? Los factores de crecimiento han sido un tema de amplia discusión y sigue siéndolo, pero con siete años de experiencia con este tratamiento dentro de la patología reumática y dentro de la patología reumática en los procesos degenerativos, tanto de cartílago como de tendones, podemos tener una visión mucho más explícita que hace un tiempo. Creemos que sí tenemos delante nuestro una arma para poder luchar contra estos procesos de desgaste, sobre todo la artrosis y de las articulaciones de carga, como son las rodillas y las caderas, y también en aquellos procesos localizados, ya sean de tendones o de la propia musculatura. Estamos francamente esperanzados y bastante entusiasmados con las respuestas obtenidas a largo plazo, viendo pacientes que se empezaron a tratar a cinco, seis, siete años y que hemos conseguido evitar que no haya llegado la cirugía reparadora, que cuando no hay otra alternativa deben acudir estos pacientes. ¿Qué son los factores de crecimiento? Los factores de crecimiento son unas proteínas que están dentro de todas las células del organismo. Sin embargo, se detectó que las células más ricas en factores son las plaquetas de la sangre, lo cual ha facilitado el poder obtenerlas. Hoy en día la técnica es muy simple y la forma de aplicación, una vez ya obtenidos estos factores, es de aplicación directa sobre las zonas afectadas, sea la rodilla, sea la cadera, sea un hombro o sea cualquier otra zona afectada del organismo. ¿Qué son los resultados de crecimiento? Los resultados obtenidos después de una visión de seis o siete años tienen un gran valor y estamos muy satisfechos en cuanto a las estadísticas, especialmente en la aplicación de artrosis de rodillas y caderas. Es importantísimo el momento en que se hace esta aplicación. Si es muy inicial o en las fases medias, el resultado respecto al dolor, la función y la propia evolución han sido francamente mejores que cuando se ha hecho en los últimos estadios. Lo mismo hay que decir en procesos de tipo tendinoso como pueden ser el hombro, codos o pies. El resumen de recordar las aplicaciones principales son procesos degenerativos, artrósicos, de articulaciones de carga y procesos tendinosos de larga evolución. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.